De padre e hija, Dayana y yo vamos a cantar una canción. Soy mi hija Dayana. Dile a la cámara, mamá. Dile, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Quiero qué? ¿Quiero qué? Entonces vamos a cantar una canción. ¿Igual? Cuando tú quieras me llaman. Para otro, Dayana le dije. Yo, yo creo que lo soy con el micrófono. Pero mamá soy chiquita. Cuando tú quieras me llaman. ¿Es que el micrófono está en el carro, mamá? Para buscarlo. ¿Y no hay luz? Para buscarlo. ¿Puedo armar un chiquito y después lo hago? ¿A un chiquito primero? ¿No lo vas a cantar? No, porque yo quería cantar con el micrófono. No, no, no. Soy el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas. Tú me llamas. Soy el que te lo da hoy. El que te lo da hoy. No, porque yo quería cantar, mamá. Ven. Cuando tú quieras me llamas. Tú me llamas. Soy el que te lo da hoy. Soy el que te lo da hoy. El que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas. Tú me llamas. Soy el que te lo da hoy. El que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas. Él nunca supo amarte. Pues yo no sé. Él nunca presentó el plato de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré. Que no te hagan el plato de una mujer. Cuando tú quieras me llamas. Tú me llamas. Soy el que te lo da hoy. El que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas. Tú me llamas. Soy el que te lo da hoy. El que te lo da hoy.